Buenas tardes a Robert Frías, presidente de la ADP San Francisco de Macorís, a propósito de que el próximo martes aún está pautado el reinicio de la docencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni Paulino. Buenas tardes a toda la sociedad que sintonice este programa, que ciertamente es un toque de queda en lo local, regional, en el país y en el mundo, a través de las diversas vías de Internet. ¿Cuál es la posición del gremio en relación al reinicio de la docencia, que aún se mantiene? Se desconoce cuál será la modalidad. ¿Cuál es la posición del ADP en relación a lo que han manifestado las autoridades? Obviamente tenemos una realidad, y es la alta tasa de positividad por COVID-19, que por la variante Omicron, la nueva variante, que en menos de 48 horas se han reportado más de 10.000 casos positivos en la República Dominicana, y que en el día de ayer unos 5.300 casos positivos, lo que podría generar condiciones críticas de llamarse a la presencialidad o la integración de la presencialidad de la docencia para este martes 11 de enero. Sería un asunto de irresponsabilidad gubernamental si las autoridades del Ministerio de Educación decidieran reiniciar la docencia presencial este martes 11 de enero. Nosotros esperamos que las autoridades puedan postergar el inicio, no llamar a la virtualidad, porque la virtualidad, ya el propio Ministerio de Educación ha expresado que no cumple con los resultados que se esperan, pero sí postergar por lo menos estas dos semanas del mes de enero a partir del día 11, postergar el inicio de la docencia presencial para que esto le permita evaluar, hacer un análisis de la realidad misma, el comportamiento del virus, y de ahí entonces ver realmente qué es lo que más conviene hacer. Si reintegrarnos, pues de manera presencial, después de tener una investigación sobre el comportamiento del virus y la manera en la cual pueda afectar a los niños, a las personas de edad media y de edad avanzada. Y ya entonces con estos datos poder determinar si nos reintegramos de manera presencial o si se mantiene o se asume la docencia virtual. Esa es la propuesta que están haciendo ustedes como gremio. Correcto, es una propuesta, es la que entendemos la más viable, porque la otra sería asumir la virtualidad total, por lo menos hasta que pueda reducirse la tasa de positividad. Ahora bien, son dos propuestas, dos acciones que ciertamente garantizan la salud o reducir el nivel de contagio entre estudiantes, padres, profesores y personal de apoyo y administrativo. Tenemos una realidad y en base o en relación a esa realidad que se deben tomar las medidas, porque no podemos permitirnos tomar medidas populistas, que es el cuadro en el cual se encuentra el presidente de la República. De decidir las autoridades, en la reunión de mañana está pautada y la han anunciado así, juntamente con el Gabinete de Salud para evaluar la situación. En dado caso, una hipótesis de que las autoridades decidan el retorno a la docencia a partir del próximo martes, ¿cuál sería la reacción en ese caso hipotético de ustedes como ADP? Bueno, estuviéramos de inmediato reuniendo el Comité Ejecutivo Municipal y reunir los datos que sean necesarios con los presidentes de unidades de base, con los directores, para tener datos concretos sobre la tasa de positividad entre los docentes y desde ahí entonces, con esos datos y con esa realidad, poder tomar una decisión pues razonable, una decisión que no afecte ni a los estudiantes, pero que tampoco afecte a los docentes, o sea, una decisión que no afecte a la comunidad educativa en sentido general, porque debemos actuar con razón, con ventaja y sin sobrepasamiento, porque eso es lo que le ha ocurrido al presidente de la República, que hoy no tiene calidad moral siquiera para decir que debemos iniciar con la docencia virtual, porque con un país abierto, donde los play están abiertos, la discoteca están abiertos, los bares están abiertos, en diciembre se hicieron todas las fiestas, habidas y por haber, sin el mínimo nivel de restricción, entonces es un poco difícil para el presidente decir hoy que no hay condiciones para ir a la docencia presencial por las medidas populistas que ha tenido el presidente de la República, porque la misma sociedad, y eso debemos reconocerlo, fue quien le exigió que se debía abrir el país y no siempre esa sociedad quizás pueda tener una visión general, un panorama general de las implicaciones que pueden tomar o que pueden provocar esas medidas. ¿Cuál ha sido la reacción de los padres? ¿Tienen ustedes algunas reacciones? Imagino que tienen contacto con algunos padres de estudiantes en relación precisamente a si es viable o no retornar a las aulas en medio de esta nueva ola de contagios. Bueno, el contacto que hemos tenido con algunos padres es un poco confuso porque unos dicen que ciertamente debe de mantenerse la docencia virtual por la tasa de positividad, otros nos expresan que se debe tomar, retomar la presencialidad por cuestión laboral, porque los padres están trabajando, no tienen con quien dejar los niños, en fin. Son múltiples las variables que nosotros no manejamos y que no controlamos y que pues generan algún nivel de inquietud en los padres con relación a la estadía de sus hijos en el hogar. De diseñar las autoridades. Antes de continuar, señores, recordarle a todos ustedes que como cada martes hay que visitar a Óptica Oviedo más cercana y llévate tus cristales completamente gratis por la compra de tus monturas. Y los jueves, llévate tus monturas completamente gratis por la compra de tus cristales. Ciertas condiciones aplican Óptica Oviedo más que Óptica. Bueno, continuando con esta entrevista. De las autoridades hacer un reforzamiento de lo que tiene que ver con el protocolo de salud en las escuelas, en los centros educativos, de mejorar considerablemente este protocolo. ¿Creen ustedes que estarían dadas esas condiciones que exigen para continuar con la docencia presencial? Claro. Nosotros, de hecho, hemos sido enfáticos en ese sentido de que se está llamando a que vamos a reiniciar. O sea, hay una propuesta de reiniciar la presencialidad o retomar la presencialidad este martes 11 de enero. Pero el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública no han diseñado un protocolo a seguir para esa docencia presencial. Pero no se ha referido el Ministerio de Educación tampoco a generar o crear esas condiciones mínimas para la presencialidad, con centros educativos que no tienen personal de apoyo administrativo, centros educativos que fue cancelado más del 80% de su personal de apoyo administrativo y no ha sido repuesto. Y esto entonces genera la situación de que los directores y el equipo de gestión no cuentan con ese personal para el proceso de higienización y desinfección de las aulas y de las áreas donde circulan los estudiantes. Y sobre la base de esa pregunta, si el Ministerio de Educación creara esas condiciones mínimas para evitar reducir a su mínima expresión el contagio por COVID-19 y por esta nueva variante, sí, no habría oposición alguna para retornar o reanudar la docencia presencial. Pero es un asunto, la presencialidad como tal es una cuestión que depende únicamente de las medidas que puedan tomar las autoridades del Ministerio de Educación con relación a las condiciones de los centros educativos y el trato que se le dé a esta variante del COVID-19. Porque tenemos, no es un secreto que tenemos centros educativos siquiera con letrina, que no tienen agua por tubería, que no cuentan con energía eléctrica. Entonces, la realidad de los centros es... ¿Se entiende que esto afectaría la implementación de un protocolo? ¿Qué es el mismo protocolo? Entiendo que se ha utilizado desde que inició la pandemia y se ha regresado a las aulas de manera presencial. Entonces, ¿qué debería mejorar este protocolo para que ustedes afirmen que las condiciones están dadas? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí. ¿Qué propuesta plantean ustedes como ADP junto con Salud Pública para que vuelvan los niños a la escuela? ¿Cuál es su propuesta? Creo que ya... Bueno, hay una propuesta. La repetimos nueva vez. Postergar por lo menos dos semanas a partir del día 11, martes 11 de enero, postergar, granudar la docencia presencial por lo menos dos semanas para poder tener datos concretos sobre los positivos del 31 de diciembre y 1 de enero. Y con esa realidad, sobre la base de esa realidad y datos concretos, entonces poder tener una visión clara de lo que conviene hacer o de lo que es posible hacer. Eso es una parte de la propuesta. La otra es que se complete el personal de apoyo administrativo y que se cree en esas condiciones mínimas, que los centros educativos que no tienen agua por tubería, se les supla ese líquido fundamental para el proceso de desinfección y higienización. Que el personal que le falta... Tenemos centros educativos que no cuentan con un personal de apoyo administrativo, no tienen siquiera una conserje, no tienen un portero. Y el protocolo que tiene el Ministerio de Educación, que es un protocolo que debe ser readecuado, reingeniado, rediseñado, dice que debe haber un personal en los centros educativos para recibir el estudiante a su llegada y aplicarle manitas limpias, entregarle una mascarilla y no se cuenta con este personal. Que para el tiempo de receso de los estudiantes debe haber un personal para supervisar los estudiantes y garantizar que estos, entonces, tengan el mínimo nivel de cercanía, pero no se cuenta con este personal. A eso que nos referimos cuando expresamos que deben crearse esas condiciones mínimas para retornar a la presencialidad. Porque hay algo claro, nosotros debemos aprender a vivir con el COVID-19, porque ya es parte nuestra. Y lo otro es que nosotros debemos apostar en todo momento a la docencia presencial, porque la virtualidad no es verdad, que rinde los resultados esperados. Otro aspecto es que a lo único que le conviene la virtualidad es al Ministerio de Educación, porque focalizan los recursos en otras cosas que generan un 3% por compra y contrataciones y otros elementos. Muchísimas gracias a Robert Frías de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Aún se desconoce si será presencial o no la docencia el próximo martes. Nosotros, mañana, luego de la reunión, vamos a tratar de mantenerle informado en relación a la decisión que van a tomar las autoridades.